Pájaro, te vas a poder, te vas a poder, te vas a poder, te vas a poder, te vas a poder. Pájaro, pájaro, mire, cante lindo, cante lindo. No, es para que tomas la bandera, es para donde tome, a la va. Mire, para limpiar. Pájaro, es para que tomas la bandera, es para que tomas la bandera, es para que tomas la bandera.